A mi me gusta improvisar, suelta la visita a la... ...y no malice me de mi intención, es que no aguanto la gana... ...por eso he venido a decírselo, soy la tierra en mi cama... ...sigue hasta mi fuerza y adímelo, es que no aguanto la gana... ...dónde están? La tuve de soltera, dale cuarentona... ...con tu cuarta bien rocora, cena en la capana que ya visitó la lona... ...muy sola, como en la cama de rincona... ...aquella tiene veinte, pero se parece sola... ...malandrona, con ese corte bien rocora... ...juega bailadita, güey, si baila con la puna... ...y si tu gato te cajona, quítate el grillete y dile... ...quítate 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 el grillete y dile... ...y eso, eso, ¿con qué se come? ...eso, eso, eso, ¿con qué se come? ...eso, eso, eso, ¿con qué se come? ...eso, eso, eso, con qué se come? ...eso, eso, eso... ...quítate el grillete y dile... ...fueca y te pone fresca, date media vuelta... ...esa fue en fuerza... ...se paga con protesta... ...se le acabó la fiesta... ...se le acabó la fiesta... ...oye, ¿qué te pasa esta? ...es la noche que peca... ...dame media vuelta... ...esa fue en fuerza... ...se le acabó la fiesta... ...oye, ¿qué te pasa esta? ...no me importa que usted sea mayor que yo... ...pues te quedó en mi cama... ...y no me alicia el presente mi intención... ...es la que me cuento la canasta... ...por eso ha venido a decírselo... ...como un teléfono... ...si ya está mi cuenta ya dímelo... ...eso, es la que me cuento... ...abúsanse... La que mi corazón robó, esa cinta de gran calle robó mi corona Soñando en mis ojos, la que a mí no te controla Una foto le di en mi cuerpo, saca loura La que dice la leona, ese duro en quemaroma Y la piel esconde la mano, de ti se enamora Tú no quisieras, yo no puedo, tú fuera mi ropa Amarras el vuelo, tú no te llego la hora Esa es la que no sabe, pero sabe, sabe Tenga mi ropito pa' que la ve, la ve Y ni 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 tú, que no pierda Esa es la segunda parte, tú no puedes ir a la vez No me importa qué intensidad mayor que yo Y no malinterprete mi intención Por eso he venido a decírselo Y si no da mi puerta, ya dímelo Dame un chance Pude, 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 pude Oye, aplauso para el surfiro bien fuerte Gracias a Puerto Rico